Después de sufrir bastante Batallándole a la vida Se acuerda cuando era pobre Esposa que nunca olvida Siempre al lado de su esposa No había ni para comida Apenas tenía quince años Cuando se enfrentó al destino Hubo bajas y subidas Pero lo ayudó el divino Pero hoy gracias tiene todo Y Dios lo puso en buen camino Trabajando desde chico Entre los grandes perfilas Luis Mende lleva por nombre Orgullo de su familia Y aunque en Taylor que calvire Su linda tierra es Coahuila Y un saludo a los hermanos Corroneando Su trabajo es muy honrado No le gusta el contrabando Le gusta vestirse bien Dependiendo la ocasión Con pura ropa de marca Sus cachucha Sus cachuchas son Clay Fox Y cuando anda en la parranda Se avienta una de Miqueló Música Luis Mende es fina persona Hombre de mucha cabeza Dinero pa' vivir tiene Lo que gasta no le pesa Su esposa Su esposa Nora su reina Y su niña su princesa Música Pero una sierra Jimsy Su trojona levantada Rines de lujo y cromados Rapaz el camarada Coahuila su lindo estado Que nunca olvida por nada